Con una puesta en escena que mezcla colores, canto y vales, los iquiqueños disfrutaron de la última función de la sexta versión de Iquique a 1000, el cual finalizó con Noche de Reyes, obra adaptada a la agrupación india de Company Chaturit. El público apreció durante dos horas un show diferente a lo presentado en otras ocasiones. El director de la compañía de Company Chaturit, Atul Kumar, destacó que para ellos es una alegría presentarse en Iquique, y sobre todo porque esta es una presentación número 100 de la obra. Es un gran privilegio, primero de todo, de poder viajar desde tan lejos hasta Chile. Si no hubiera sido por el festival, no hubiera venido nunca acá. Y solo de Chile a través del fútbol. Y es maravilloso encontrar personas que son muy como indígenas. Y es maravilloso encontrar gente que es muy parecida a nosotros. Las personas son muy calientes y muy físicas. Muy peligrosas, gente muy física. Es como volver a casa. Y es muy hermoso ver cómo podemos conectar este juego a una generación de personas tan lejos de casa. Sí, es impresionante ver cómo, estando tan lejos de casa, hay una generación que está muy conectada con nosotros. Carolina Merino, gerente de Asuntos Corporativos de BHP Billington Pampa Norte, Cerro Colorado, resaltó la gran afluencia de público a las diferentes actividades que han realizado. Como siempre una muy buena recepción y esto es un honor cerrar la temporada de Iquique a Mil con esta obra. Es la sexta versión del Iquique a Mil, son 20 años que tiene Cerro Colorado en Iquique. O sea, son muchas celebraciones, muchos aniversarios. Tenemos 20 años de cerro, 100 años de la obra, sexta versión y cada vez profundizándose más. Siempre con el esfuerzo de traer espectáculos de calidad que no llegarían de otra manera si no es con el aporte que en conjunto con la Fundación Teatro a Mil hacemos. En la misma línea, Gino Tapia, representante de la Fundación Teatro a Mil, se mostró agradecido ante esta masiva convocatoria. La misión de la Fundación Teatro a Mil es instalar en la conversación de los ciudadanos, de nuestro país, de todos nosotros como chilenos, que la cultura es uno de los pilares fundamentales. Y instalar la conversación en torno a la cultura es uno de nuestros mayores anhelos. Nosotros creemos profundamente que un país desarrollado no es solamente un país que puede presumir de sus éxitos económicos, de ciertos estándares, de ciertos cumplimientos, sino que un país culto es un país desarrollado. Carolina Merino comentó que esperan pronto poder continuar estas obras en la ciudad de Iquique, como en alto oficio, y en unos próximos desafíos es poder presentar obras de nivel internacional en las otras comunas de la provincia del Tamarugal.